El modelo Turia, que es el campeón para pies gorditos, es el que mejor vendemos en todas las temporadas. Como novedad tenemos la versión en nylon. Es un tejido con un color sólido bastante resistente que lo podremos limpiar con un trapito escurrido con agua sin problemas y queda muy bien. Es igual de blandito que todos nuestros feroces. Y viene en color mostaza y en gris. El gris es un poco más oscuro que el que solemos tener en la colección, pero sigue siendo igual de bonito. Viene detrás, como hemos dicho, siempre con la esponjita para que no toque el borde. Y un campeón por el ajuste que tiene para pies gorditos. Esto permite que se pueda meter muy fácil y el velcro que el pie no se mueva y vaya seguro. En la versión en piel lo tendremos en azul, que es muy combinable. Lo tendremos en blanco. Es un blanco roto, no es un blanco nuclear, como pueden ver. Porque nuestras pieles, al ser sin metales, es el blanco máximo que podemos alcanzar. Rosa es nuestro rosa palo que lo llevamos temporada tras temporada. Y el color matte, que es la versión más vestida, que gustó mucho el año pasado y volvemos a repetirla. Gracias. 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 Gracias.